¿Y si se ve cómo está? Cuéntame de usted. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema. Ajá. Que justamente creo que contigo lo hemos tocado varias veces. Vamos a ver si es verdad. Sí, vamos a ver. De manera oficial, la embajada emite un comunicado diciendo que no recomienda que las personas programen citas para visas de turistas, para visas B1-2, a menos que sea una emergencia. Ajá. Hace tiempo que le vengo diciendo no programen cita. Incluso le había dicho anteriormente que aquella persona que solo tenga una necesidad imperiosa de ir a Estados Unidos, que solicitara su visa siempre y cuando lo pueda comprobar. De lo contrario, esperen, esperen, esperen. No tenemos embajador. El personal está limitado. El poco personal que está, está trabajando para las visas de inmigrantes tratando de ponerla al día. Entonces, de manera oficial, ya la embajada hace la recomendación de que no reprogramen citas porque la van a cancelar hasta que no tenga un personal ya a cabalidad y total trabajando en la embajada y en los consulados que puedan ya dedicarse a las entrevistas para visas de turistas. Licenciada, una pregunta que siempre muchas personas se hacen es que existe un mito en el cual al año se entregan aproximadamente o ciertas cantidades de visas para ser aprobadas. Sin embargo, muchas personas tienden también a decir que es mejor buscar visa en X o Y mes. ¿Esto es cierto, licenciada? En realidad no es cierto porque si fuéramos a eso, las personas, por ejemplo, califican. Ven en octubre que siempre la van en octubre. Exactamente, las personas que califican, califican en todo el año. Pero hay un poquito, vamos a decir un poquito de cierto en lo siguiente. El año fiscal de esa cantidad de visa que otorgan a los países cierra el 30 de octubre y comienza el 1 de noviembre la cantidad. Como están un poco más flexibles en la cantidad que tienen allí, quizás son un poquito también más flexibles en la decisión. Pero cuando una persona califica, califica siempre. O sea, en dado caso, por decirlo así, lo recomendable es que mientras mayor cantidad de visas puedan ser otorgadas, que queden ahí en archivo, hay más flexibilidad del consul, por decirlo así, que puede darse el caso. Por eso es bueno siempre ir en los primeros meses del año. Si califica, califica el año entero. Pero, por ejemplo, vamos a decir que la decisión, la decisión para otorgar una visa depende de muchas cosas, incluyendo el factor humano y el factor de comodidad que pueda tener el consul. Como tiene más visas disponibles, va a ser un poco más flexibles. Bueno, claro que sí. Las personas también he notado que últimamente han estado yendo a buscar visas de trabajo. Es cierto que ha ido en aumento, vamos a decir, la cantidad de visados para trabajar en Estados Unidos, producto de la falta de personas que quieran trabajar allá mismo en dicho país. Sí, y también cabe destacar que esas visas, desde el año pasado, cuando las demás han estado todavía sin, o la recomendación de que no se programe, las visas de trabajo y de estudiantes. Las demandas de documentos. Las demandas de documentos. En realidad, vamos a decir que sí, vamos a decir que está un aumento por lo siguiente. Como no fueron trabajadores en el 2020, entonces las empresas necesitan, vamos a decir el doble, o sea, necesitan para poder poner a capacidad las industrias, los comercios que casi siempre necesitan trabajar. Y a recuperar, obviamente, también por el tiempo que se deberá usar. Sí, entonces, sí es cierto. Y ese tipo, las visas todas en general de trabajo están todas disponibles, abiertas para la solicitud. Depende de la visa, hay diferentes fechas para solicitar. Y las de estudiantes también están a capacidad y las personas pueden solicitarla en cualquier punto. La que estamos en pausa es la de turistas. V1, V2, exactamente, la de turistas. Y los meses que hemos estado también trabajando, porque recordemos de que producto de la pandemia, las personas que tenían citas previas, ya por peticiones, esposos, padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, etcétera, ha habido un, vamos a decir, un acelere. Sí, se puede decir que sí, que ya, porque. Se está trabajando más rápido. Se está trabajando. En realidad, lo que pasaba era, imagínense, que las categorías únicas que se estaban mandando citas, eran para las peticiones, era muy limitado, que hacía un ciudadano, a hijos, a esposa, a hijos menores, a esposa, y prácticamente esas eran las dos categorías. Sin embargo, ya todas están activadas. Se están mandando ya las personas que tenían cita, las solicitudes de residentes, de hermanos, de padres, etcétera. Pero, estas se van a ir enviando en el mismo orden que fueron aprobadas, para que ustedes vayan teniendo una idea. Peticiones de esposos residentes, que se están enviando cita nueva, menos que no fuera, que tenían en marzo y abril. Esas son las peticiones que fueron aprobadas en noviembre de 2019. Esas son las que están enviando cita, las que fueron aprobadas en noviembre de 2019. Bueno, vamos al correo, entonces, adelante producción. Vamos a escuchar las preguntas de nuestra gente. Buenas tardes, licenciada. Yo renové mi permiso de trabajo en septiembre del 2020 y aún no me ha llegado. ¿Por qué ha tardado tanto? Bien, es un retraso de más de un año. Inmediatamente puede suceder varias cosas. Entre esas cosas tan simples como una dirección equivocada o que hayan llevado tu permiso y quizás en el buzón no estaba tu nombre claro, etc. Tiene que comunicarse inmediatamente y hacer una cita con la oficina de trabajo del social para que pueda esta persona o reimprimir o que le vuelvan a hacer inmediatamente porque tiene más de un año. El retraso no es tanto como un año. Una renovación de esta índole, ¿normalmente qué tiempo se toma? Alrededor de 90 días o menos. Ok, alrededor de 90 días o menos. No importa si son laborables o no. Exacto, no importa. O sea, 90 días, 90 días. O sea, porque a veces es 90 días laborables que se todas hagan. Entonces, lo que tenemos nosotros, tenemos la mala costumbre de dejar todo para último porque si eso ya pasó hace un año, por Dios. O sea, y siempre que eso es uno de los... Licenciada, usted como profesional que siempre hemos recomendado siempre vivir actualizando los correos, vivir actualizando las direcciones, vivir actualizando los números telefónicos, siempre estar pendiente de esto porque todo cambia. Y como actualmente estamos en una era más digital, todo se hace mucho más fácil. Hay personas que no tienen correo, tienen que crear su correo y vivir chequeándolo porque a veces lo tiran hasta en el spam o... Sí, sí, en el no deseado. En el no deseado y todo. Tienen que activar todas sus carpetas, chequenla. Tienen que estar revisando, así que, por favor, les recomendamos que estén pendientes siempre a los correos, a los números telefónicos y a las direcciones. Adelante, producción. Correo. Hola, licenciada. Yo solicité una visa B1 en el 2020 y mi familia quiere que vaya a estudiar inglés en un programa. ¿Puedo hacer otra solicitud de visa para estudiante? Sí tiene que solicitar otra visa porque son dos visas totalmente diferentes. Recordemos que en un pasaporte puede haber más de una visa. Si usted tiene una visa de turista y tiene que ir, por ejemplo, como estudiante, es otro tipo. Con la visa de turista no se estudia. O sea que cada actividad que vaya a hacer casi siempre necesita una visa diferente. Ok, pero puede ser, Juan, en un momento en el cual una persona esté pasando un proceso de solicitud de visa, ¿no existe un intervalo para hacer la solicitud? Vamos a decir, si yo solicité de turismo hoy, por decirlo así, mañana mismo puedo solicitar una de estudiantes. Si cumple con los requisitos, no hay ningún problema porque las visas de estudiantes tienen requisitos bastante específicos. Si lo cumple, ningún problema, puede hacerlo. Ok, vamos al último correo entonces, producción, por favor, adelante. Saludos, licenciada. Mi esposo ya tuvo cita. Le pidieron un perdón 212. Ya lo tramitamos y aún no recibimos respuesta. ¿Cuánto tiempo tardarían en darle cita luego de la respuesta? Bueno, lo primero es que para la aprobación de un perdón se toma alrededor de nueve meses. Antes de enviarle otra cita, tiene que tener... Un embarazo entonces. Tiene que tener, esa persona tiene que tener la aprobación y confirmar que el caso lo enviaron del Departamento de Estado de nuevo a Santo Domingo. Cuando el caso llega aquí de nuevo es que le envían una nueva cita. Eso se tarda alrededor de un año o un año y algunos meses. Ok, por eso lo recomendable es que cuando, por ejemplo, una persona había visitado de manera ilegal a los Estados Unidos, le recomienda que retorne al país y dure aproximadamente un año. Exactamente. Todo va a depender de cómo entró y muchísimas otras cosas. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Queremos recordarle que nuestra licenciada se encuentra en el segundo nivel de la Plaza H, específicamente las oficinas empresariales y puede comunicarse con ella al 809-241-3363. Ella está en el módulo M14. Así es. Así que, tú sabes cómo es. Entonces, seguimos con más del show de Nelson.